Y esta es la primera regla de los logaritmos, en función de la regla de las potencias, que es el hecho de que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de las cantidades que se están modificando. Para el caso del logaritmo, base B sería de X entre Y, ¿cuál será la regla? Pues la regla de Y. Será entonces igual al logaritmo, bueno, este sí. Logaritmo base B de X menos, aquí está, 3 menos 2 es igual a 1, menos el logaritmo base B de Y, que es la segunda regla. Primera regla, el logaritmo del producto de dos cantidades es igual a la suma del logaritmo de cada cantidad. El logaritmo del cociente de dos cantidades es igual a la resta o diferencia del logaritmo del numerador entre el logaritmo del denominador. El logaritmo de base B de X más el logaritmo base B de X más el logaritmo base B de X. ¿Y esto qué es? Son tres de estas, ¿no? Yo aquí tengo estas tres y entonces llego a la conclusión de que el logaritmo base B de X al cubo será igual a tres veces el logaritmo base B de X. Generalizando para cualquier potencia N, entonces tengo la regla de que el logaritmo base B de X.